Música Combates en zona de guerra La zona rural de Tuluá dejan tres muertos vinculados a la estructura 57. Durante combates, el ejército y policía neutralizan a tres presuntos miembros del Grupo Armado Residual en la vereda Tochecito. Preocupante El Valle del Cauca registra ola de violencia con seis asesinatos en 24 horas. La serie de crímenes ha generado gran preocupación entre autoridades y ciudadanos. Cae banda delincuencial Cuatro miembros de los Alta Gama capturados en el Valle del Cauca. El grupo delictivo estaba vinculado al hurto de bienes de alto valor en la zona rural de la cumbre. Operativo de limpieza En los alrededores de la Clínica María Ángel en Tuluá, autoridades abordan problemas sanitarios evidenciando la presencia de rodeadores en la zona. Inauguración De la Central de Gases del Hospital Departamental Tomasuribri de Tuluá. El nuevo proyecto autónomo mejorará el suministro de oxígeno para la institución. Por el Bienestar El programa para adultos mayores de Tuluá beneficia a 150 personas con actividades recreativas y asistencia social. Se promueve el bienestar físico y emocional de los mayores. Tuluá tiene representación. Cuatro nadadores del Club Orcas compiten en el Festival Nacional Interclubes y van por el oro.